La comieron, otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha al ciento por uno. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Verso nueve, sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola y él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Verso once. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios y aquellos a los que a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no teniendo raíz profunda creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no maduran. Verso quince. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Bendito seas mi Dios, mi Padre, mi roca, mi fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de su presencia, Padre mío, para darle gracias primeramente por la oportunidad que nos da, Señor, de servirle, de adorarle, de glorificarle. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero pedirle que unja mis labios. Sabemos que su palabra ya es bendecida, ya es santa, Señor, pero yo aún me falta, Señor. En el nombre de Jesús, le pido la dirección de su espíritu. Le pido, Señor, entendimiento y sabiduría para poder exponer esta palabra, Señor, en esta mañana. Y le pido, Señor, por tus hijos. Padre mío, abre su corazón, abre su mente, abre sus oídos, para que esta palabra, Señor, pueda caer en tierra buena. Gloria, Señor, que puedan oír la palabra con corazón recto y bueno y la puedan retener. Gloria a Dios y que puedan perseverar. Padre mío, en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte en nuestras vidas. Aquí en San José lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. Padre mío, que su presencia y que su espíritu sea desatado. Padre mío, que fluya en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, glorifíquese, Padre, en esta mañana y que a usted sea la honra y la gloria. Por los siglos de los siglos. Dios, amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, gloria al Señor. Y puede tomar las siete manos, gloria al Señor. Esta mañana, hermano, gloria al Señor, vamos a hablar de un tema muy importante. Gloria a Dios, sí que se llama la santidad en el espíritu. Muchas veces nos enfocamos, hermano, gloria a Dios, en la santidad exterior. Nos enfocamos en la santidad del cabello, del velo, del vestido, gloria a Dios, de lo que nos ponemos, hermano, gloria al Señor. Pero escudineando las escrituras, hermano, podemos darnos cuenta, hermano, gloria a Dios, que lo principal viene de adentro. Lo principal se empieza adentro, hermano, gloria al Señor. Porque no podemos, hermano, gloria a Dios, hacer algo que no ha nacido de nuevo. Que no ha nacido de adentro de nosotros. Como acabamos de ver en la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, los tipos de semillas que fueron caídos en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Y qué es lo que vino a suceder, hermano, gloria al Señor. Pero nosotros, hermano, gloria al Señor, que hemos conocido la palabra del Señor, que hemos nacido de nuevo, hermano, gloria a Dios, nuestro fruto, gloria al Señor, nuestra semilla debe dar fruto. Debe, hermano, gloria al Señor, debe de dar cosas buenas, interesantes en nuestras vidas. Como lo leímos ahí en el verso 18, dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra, con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto, ¿con qué? Con su perseverancia. Esto, hermano, gloria al Señor, es muy importante, hermano, el mismo apóstol Pablo nos dice que no es el que corre ni el que vuela, gloria a Dios, sino del que Dios tiene misericordia. No es el que empieza, sino el que termina. Y esto es, hermano, gloria al Señor, donde nuestro Dios se agrada, hermano, gloria al Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la santidad en el espíritu, hermano, gloria a Dios. La santidad del espíritu, que es lo que importa primeramente, hermano, gloria al Señor, porque ya de ahí es donde empieza lo demás a crecer. Es donde empieza a florecer. Es donde empieza a dar fruto, hermano, gloria al Señor. Así es que, hermano, sigamos perseverando, gloria a Dios, en las cosas del Señor, hermano, gloria a Dios, que a su tiempo vamos a ver la diferencia en el hermano, vamos a ver la diferencia en la hermana. En ocasiones, hermano, gloria a Dios, platicamos con hermanos, o sea, con ustedes. En ocasiones, en ocasiones, hablamos con ustedes, hermano, gloria al Señor, y se proponen cosas, hermano, gloria al Señor, que ya se están haciendo, o se proponen cosas que ya se hicieron, hermano, gloria al Señor. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está el hermano, gloria al Señor? Porque yo miro al hermano y lo miro a la hermana sentada ahí, pero yo digo, ¿y dónde está su mente, gloria al Señor, que no pudo captar el momento, gloria al Señor, cuando aquella enseñanza, aquella predicación, aquella proposición se puso? Gloria al Señor, y por eso es muy importante, hermano, gloria al Señor, que nos despojemos de todo pensamiento, de toda preocupación, hermano, gloria al Señor, porque yo le aseguro que ahí donde está usted sentado, si se preocupa, no va a sacar ninguna, nada, nada bueno, sino que va a estar atormentándose en su mente. Mientras usted esté pensando algo, hermano, gloria al Señor, no va a poder lograr nada, aunque piense, voy a hacerle así, 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 gloria al Señor, no le resulta, hermano, gloria al Señor. Por eso es muy importante, hermano, que cuando vengamos aquí a la casa del Señor, nos olvidemos de todo, apaguemos todo, gloria al Señor, para poder entender lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas, para que entonces el Señor empiece a tomar control en cada uno de nosotros, hermano, gloria al Señor, porque déjeme decirle, hermano, que la mente es muy traicionera. ¿Han oído usted hablar de los embarazos psicológicos? Gloria al Señor, ¿qué sucede, hermano, gloria al Dios, que se parecen tan reales, hermano, gloria al Señor, que hasta se les va superior? Son tan reales, hermano, gloria al Señor, que va y se hace un examen y les salen positivos, pero son pensamientos, son embarazos psicológicamente, hermano, gloria al Señor, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, gloria al Señor, porque hay veces que nos sentamos, ahí donde está usted puede estar pensando, y está haciendo, ¿qué? Se está embarazando psicológicamente en su mente, está creando un embarazo de un hermano, de una hermana, gloria al Señor, de una cosa que no ha ocurrido, pero como usted lo está pensando, usted está embarazando su cerebro, gloria al Señor, y es más malo cuando cae a su corazón, cuando empieza a creerse las cosas, hermano, porque son psicológicas, no son reales, es que están siendo embarazados psicológicamente, es un punto, hermano, gloria al Señor, que tenemos que tener cuidado nosotros, hermano, gloria al Señor, porque son el fruto, son frutos del Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor, donde viene la santidad en el Espíritu. Más de Cristo, hermano. Gálatas, capítulo 5, versos 19, nos dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidad, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Usted se pone a pensar, hermano, gloria al Señor, y usted se pone admirado, se admira, gloria al Señor, porque aún cosas similares a esta semana, no digo que todas, pero cosas de esta semana siguen aún en los cristianos, hermano, gloria al Señor, no en los niños espirituales que apenas están empezando, sino en los cristianos que ya tienen uno, dos, tres, cuatro, y hasta veinte años, hermano, gloria al Señor, y aún están fluyendo, fluyendo los frutos de la carne, hermano. ¿Cómo podemos, hermano, gloria al Señor, transformar, hermano, gloria al Señor, el exterior, cuando el interior todavía está contaminado con estos tipos de frutos, los frutos de la carne? ¿Hace Cristo, hermano? Sí. Necesitamos, hermano, cada uno de nosotros, hacernos un autoanálisis, qué frutos estamos dando, qué es lo que estamos haciendo, qué nos está deteniendo, qué nos está perturbando, para no seguir adelante, hermano. Amén, así es, gloria al Dios. Hay gente, hermano, tan inteligente, hermano, gloria al Dios, que busca la forma de acomodarse las cosas, hermano, gloria al Señor, para hacerlas reales, y ¿saben qué? Son tan inteligentes que les viene. Pero ¿por qué no poner esa inteligencia para hacer las cosas para el Señor, para ayudar que el reino de Jesucristo crezca, para que más almas sean alcanzadas, hermano, gloria al Señor? Allí es donde tenemos que ponernos juntos, donde podemos pensar, hermano, gloria al Dios, cómo crecer para el reino de Dios y su justicia. Esto, hermano, gloria al Señor, tenemos que verlo. Mas sin embargo, hermanos, el fruto del Espíritu Santo es amor, fíjense, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice, contra tales cosas, no hay ley. Contra tales cosas, hermano, no hay nadie que le apunte. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Porque no hay ley que le pueda estar acusando. No hay nadie que pueda estarle apuntando el dedo, hermano, gloria al Señor, porque usted tiene los frutos del Espíritu Santo. Muchas veces se ha predicado del amor, hermano. Y ese es un fruto, gloria al Señor. Y ese es algo que se refleja, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque usted es una criatura nueva. Cuando usted es una criatura nueva, hermano, gloria al Dios, estos frutos vienen a reflejarse en usted. ¿Cómo podemos darnos cuenta de un árbol? Y esto, hermano, gloria al Señor, muchas veces se ha platicado, muchas veces se ha predicado, muchas veces se ha enseñado. Por sus frutos los conocíes. Un árbol, podemos darnos cuenta de qué tipo de fruta es, gloria al Señor. Y aunque se han injertado ya con otras cosas, hermano, ahí ya está la diferencia. Ahí está el problema cuando aquel árbol es injertado, que empiezan a injertarle otro tipo de frutos, de árboles frutales. Ya no sabe si es dorano, ya no sabe si es chavacano, ya no sabe qué es, hermano, gloria al Señor, porque ya está haciendo cosas raras. Así sucede, hermano, gloria al Señor, en la vida del cristiano. Empezamos a injertarnos. Poquito de aquí, poquito de allá, poquito de allá, y poquito de allá. Gloria al Señor, y ahí está el problema. Ahí está la situación, hermano, gloria al Señor. Pero el Señor nos dice, venga, el Señor nos llama, el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere prosperarnos, el Señor quiere sanarnos, hermano, gloria al Señor. Pero no le hacemos caso, hermano, gloria al Señor. Necesitamos, hermano, empezar a dar estos frutos del Espíritu Santo. Necesitamos reflejar esa santidad espiritual. Antes, hermano, gloria al Señor, porque de qué adelanta, gloria al Señor, que nos pongamos un vestidote de largo, gloria al Señor, cuando estamos aquí y allá afuera nos lo quitamos. De nada sirve eso, hermano, gloria al Señor. Pero si vamos a ser, digo un hermano, el que es peligro en cualquier caula verde. Amén. Es lo que tenemos que ser nosotros los cristianos, hermano. Pero sabe una cosa, nosotros como humanos no podemos cambiar en algo. Yo como pastor lo único que puedo hacer es leerle la palabra del Señor. Que ya depende de usted si la lleva a cabo. Ya depende de usted, pero yo no puedo obligar. Yo no puedo obligar a nadie que use faldas largas. Yo no puedo obligar a Ramona que se quite los aretes. Yo no puedo obligar a usted, hermano, a hacer cosas que a usted el Espíritu Santo no le han nacido. Si el Espíritu Santo le toca, le redargulle, entonces usted va a entender. Pero la palabra se está dando. ¿Quién dice la palabra del Señor? Que la palabra no regresará a Cielo. Gloria al Señor. Es algo que tenemos que tener en Cielo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo? En lugar de preocuparnos en cómo hacer las cosas mejor, estamos teniendo los frutos de la Cielo. Leitos, celos, celos, enojos, contiendas. En lugar de reflejar los frutos del Espíritu Santo, estamos reflejando frutos de la carne. Y eso no nos conviene a nosotros como cristianos, porque nos va a estorbar. Nos va a estorbar, hermano. Gloria a Dios para el día de mañana que tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo. Nos va a estorbar. Por eso es que tenemos que venir, y porque nos dice la palabra, tenemos que venir a un verdadero arrepentimiento, un verdadero convertimiento para que el Señor pueda bendecirnos, hermano. Gloria al Señor. ¿Cómo le digo? La palabra está ahí. La palabra está ahí. Yo no puedo obligar a alguien que se meta por la fuerza a bautizarte. Yo le traigo la enseñanza. El que la tome, gloria a Dios. El que esté viviendo en unión libre, yo no puedo obligarlo a casarla. Yo le puedo, yo le puedo estar diciendo, mira, es pecado estar viviendo. Es adulterio. Dice la palabra de Dios que los adultos van a heredar bien a los cielos. Tenemos que dar ese paso, hermano. Tenemos que asar ese paso, porque ¿de qué nos va a servir, hermano? Gloria al Señor. Señor, dice la palabra de Dios que el que esté sucio, ¿qué? Ensúciese más. El que esté limpio, límpiese más, hermano. Gloria al Señor. Porque estamos haciendo cosas, hermano. Gloria al Señor. Fifty-fifty o la mitad. Lo que dice la palabra de Dios y la mitad lo que dice el mundo, lo que dice la gente, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué diferencia va a haber? No va a haber ninguna diferencia, hermano. Sabemos que estamos en el mundo, hermano. Gloria al Señor. Pero no somos de este mundo. Vamos de pasar, hermano. Gloria al Señor. Y lo que estamos luchando es por lo celestial, por lo espiritual, por la eternidad. ¿Dónde es donde vamos a pasar la eternidad, hermano? Gloria al Señor. Esa es mi preocupación. Aleluya. Yo no me preocupo con lo que voy a vestir el día de mañana. Gloria al Señor. Aunque venga como arcoíris a la iglesia. Gloria al Señor. Pero bueno, rico. Gloria al Señor. ¿De qué me va a servir que venga bien, bien trajeado, que venga bien decorado? Gloria al Señor. Pero uy, me huelen las alas. Así está. Así, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que sucedía con Namán? Namán era un general, hermano. Gloria al Señor. Que tenía autoridad. Gloria al Señor. No, pero había un problema en él que estaba lleno de lepra. No se le veía porque a lo mejor el traje le quedaba largo. ¿Eh? Pero si hubiese sacado la mano, Gloria al Señor, iba a ver que estaba blanco, que estaba lleno de lepra. Así habíamos muchos cristianos, hermano. Gloria al Señor. Que estamos bonitos por fuera, Gloria al Señor. Pero la santidad espiritual, hermano. Gloria al Señor. No se refleja en nosotros. Y es pues lo que nosotros necesitamos hacer que no se vea la mente, no se vea la mente. ¿No? Tenemos que visitar nuestro caminaje, Gloria al Señor, en la roca, que es Cristo Jesús, hermano. Hay veces que nos preocupamos por fulano, por sultano, Gloria al Señor, pero no nos preocupamos por nosotros mismos. No nos preocupamos, hermano, Gloria al Señor, que es lo que, como estamos delante de la presencia del Señor. Necesitamos preocuparnos más por lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Isaías 53, fíjense, Isaías 53, 3, fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros les tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras agresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga y por su herida hemos sido sanados. Dice, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Tenemos amor por el prójimo, hermano. Gloria al Señor, yo creo que vamos a soportar una cachetada o una mala mirada, hermano. ¿Qué vamos a soportar? Gloria al Señor, muchos dicen, no, pues yo le pongo el cachete permorado porque no me voy a dejar. No, eso no es así, hermano. Tenemos amor, tenemos a Cristo, tenemos que tener el amor, hermano. Gloria al Señor, el Señor tuvo paciencia, lo escupieron, lo bofetearon, le pusieron una corona de espinas, se burlaban de Él, lo pituperiaban, hermano. Gloria al Señor, eso soportó todo tipo de insultos, todo tipo de palabras, hermano. Gloria al Señor, no, pero Él quedó firme, aunque su carne le dolía, aunque como carne, gloria al Señor, decía, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El Señor nos ha dejado, hermanos, un legado, el Señor nos ha dejado una oración perfecta, hermano, gloria al Señor, que cada uno de nosotros tenemos que ponerla por obra, tenemos que practicar, hermano, gloria al Señor, no podemos cambiar, le tiene que haber exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que perdonarnos los unos a los otros, hermano, gloria al Señor, no importa, hermano, gloria al Señor, aleluya, que le prestaste y no te pagó, que te miró feo, que no te saludó, que te hagan hecho lo que te hagan hecho, hermano, gloria al Señor, el Señor Jesucristo dice que fue molido por nuestras transgresiones, sin embargo, Él fue en todas maneras, porque dice que todo cayó sobre de Él, nosotros podemos soportar, hermano, gloria al Señor, pero es de la recompensa del Señor, cuando usted soporta el amor, todos lo sufren, todos lo ven, todo lo soporta, el amor, hermano, gloria al Señor, y esto es algo, hermanos, gloria al Señor, es un fruto del Espíritu Santo, no podemos decir que amamos a alguien, gloria a Dios, cómo podemos decir que amamos a Dios, si no lo vemos, dónde está Dios, ¿alguien me puede decir que amamos a Dios, ¿dónde está Dios? yo digo, amamos a los que os aburrecen, bendecir a los que os aburrecen, bendecir a los que os aburrecen, dice, y orar por los que os ultrajan y persiguen, no dice maldícelo, no dice deséchalo, no dice no te juntes, Él dice, orar por los que os trajan y persiguen, verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, mire, está ahí un signo de pregunta, ¿qué recompensa tendréis? y luego dice, ¿no hacéis también lo mismo que los publicanos? y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿no hacéis también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, Dios es perfecto, muchas veces hermano, hacemos un favor a alguien que podamos ver, le voy a hacer el favor, el hermano, este me va a servir para adelante, este hermano si me conviene, este no me conviene, le voy a hacer el favor a aquel que me conviene, pero ahí está el problema, ahí está el problema hermano, porque la palabra de Dios nos dice lo contrario, de que adelanta, que ayudes a alguien que el día de mañana te va a recompensar, no hermano, nosotros le digo nuevamente, estamos buscando lo celestial, no lo terrenal, gloria al Señor, si nosotros hacemos cosas, hágalo, vamos a hacerlo para el reino del Señor, todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque qué ganancia, qué es lo que vamos a tener, qué recompensa vamos a tener, si hacemos lo mismo, si ok, pues yo te hice un favor, y más cuando lo andamos cobrando, más cuando lo andamos publicando hermano, es allí el problema más grande todavía, gloria al Señor, dice la palabra que lo que haga a tu izquierda, que no se dé cuenta la derecha, y viceversa, gloria al Señor, usted haga las cosas, hágalas para el Señor, deje que sea el Señor el que le pague, gloria a Dios, yo creo que muchos de nosotros sabemos, las bendiciones que Dios paga, gloria a Dios, si no estamos aquí hermano, haciendo cosas para ser salvos, sino que hacemos las cosas, porque ya nos sentimos salvos, porque ya somos salvos hermano, gloria al Señor, por eso es que tenemos que hacer las cosas, hermano, gloria al Señor, el estar aquí hermano, gloria a Dios, no estamos pensando, que es que el domingo, hay que ir a misa, no hermano, gloria al Señor, es porque estamos agradecidos, porque el Señor nos ha salvado, el Señor ha puesto su espíritu en nosotros, y no hay mejor lugar, que estar en su presencia, sabe que a mí las tiendas, me caen tan mal, porque cada vez que voy, híjole, me arrancan un pedazo de mi corazón, cada vez que voy a la tienda, yo hermano, con el Señor, tengo un temor, entrar por esas puertas, ¿por qué? porque me arrancan un pedazo de mi corazón, le digo mi corazón, porque dice la palabra, Dios, dime dónde está tu dinero, y te dice dónde está tu corazón, hazle Cristo hermano, alábele, 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 es un temor hermano, que tengo yo a las tiendas, el otro día le dije a mi esposo, sabes que ya no me andes invitando a la tienda, quieres ir, puedes ir sola, gloria al Señor, de sola, llévate José, pero a mí ya no me andes invitando a la tienda, gloria a Dios, me duele el corazón, madre Cristo hermano, no se crea, gloria a Dios, gloria a Dios, Juan 13, verso 34, nos dice, fíjese, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán, todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, ahora hermano, tenemos que entender, el amor no es de que, hermano, yo te bendiga, hermano, 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 toma, hermano, hermano, toma, pero ese no es el amor, hermano, gloria al Señor, gimme, 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 estamos con el asadón, estaba viendo una película, estaba viendo una película de Nimo, precisamente la película, Buscarlo a Nimo, Buscarlo a Nimo, no se como se llama, pero cuando cayó ahí en una plataforma, empezaron las gaviotas, may, 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 todos decían, may, may, que era de ellas el pescadillo, gloria al Señor, así es que hermanos, tenemos que, hermano, gloria a Dios, todos tenemos que, no solamente, para acá, no solamente, para mí, para mí, para mí, no hermano, gloria a Dios, el amor es diferente, el amor es muy diferente, hermano, gloria a Dios, el apapachar, hermano, gloria a Dios, ese no es amor, el consentir, ese no es amor, eso es echar a perder, hermano, gloria al Señor, eso es echar a perder, un mandamiento nuevo, os doy, que os améis unos a otros, como yo, os he amado, que también, os améis unos a otros, dice, y en esto conoceréis todos, que son mis discípulos, si tuvieras amor, los uno por los otros, el amor, hermano, gloria a Dios, es sufrido, es benigno, el amor no tiene, envidia, el amor no es acaseoso, no se amanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que este es el amor, miren la diferencia, hermano, gloria a Dios, que no se alegra con aquel que le está yendo mal, lea ahí, 1 Corintios 13, del 4 al 7, y va a darse cuenta, hermano, gloria al Señor, de lo que es el amor, esto es el amor, 1 Corintios 13, 4 al 7, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es pactacioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, el 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, gloria al Señor, es que ya no es nuestra carne, hermano, la que está aguantando, ahora es el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora es Dios, hermano, gloria al Señor, porque es el que nos da estos frutos, el Espíritu Santo es el que nos está llevando a cabo ahora, hermano, gloria al Señor, pero si no podemos guardar todo esto, hermano, gloria a Dios, entonces si tenemos que preocuparnos, porque si no podemos aguantar nada de esto, eso quiere decir, hermano, gloria al Señor, que no tenemos el Espíritu Santo, si no aguantamos, hermano, gloria a Dios, entonces eso quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo, me la apaga, ojo por ojo y diente por diente, no, hermano, eso ya quedó atrás, eso hacíamos antes, cuando no conocíamos a Cristo, si en realidad conocemos a Cristo ahora, hermano, gloria a Dios, ahora tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que amarnos los unos a los otros, hermano, gloria al Señor, como le digo, una cosa es amor y otra cosa es consentir, echarlos a peor, se echan a perder, hermano, ahí, hasta cierto lugar, hermano, gloria a Dios, porque muchas veces no se le ayuda, se le echan a perder, se echan a perder, eso es lo que sucede, gloria al Señor, seguimos adelante, entonces, hermano, gloria a Dios, la santidad en el Espíritu, hay fruto del Espíritu, hay amor y también hay actitud, actitudes, actitudes que tenemos que tomar nosotros como cristianos, hermano, gloria al Señor, Salmo 119, verso 159 en adelante, dice, mira cuánto amo tus conceptos, vivifícame Señor, conforme a tu misericordia, la suma de tu palabra es verdad y eterna, cada una de tus justas ordenanzas, príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras, me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín, aborrezco y despecho la mentira, pero amo tu ley, siete veces al día te halago, a causa de tus justas ordenanzas, mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada os hace tropezar, espero tu salvación Señor, y cumplo tus mandamientos, mi alma guarda tus testimonios, y en gran manera los amo, guardo tus preceptos, y tus testimonios, porque todos mis caminos, están delante de tu Señor, actitudes que cada uno de nosotros, tenemos que tomar, actitudes hermanos correctas, actitudes hermanos, gloria a Dios que edifiquen, actitudes hermanos, gloria al Señor, que te ayuden a edificar, tu estado espiritual, gloria al Señor, Proverbios 16, también nos dice, Proverbios 16, 18 dice, delante de la destrucción, fíjense, delante de la destrucción, va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu, mejor es ser de espíritu humilde, con los pobres, que dividir el botín, con los soberbios, el que pone atención, a la palabra, hallará el bien, y el que confía en el Señor, es, bienaventurado, la palabra del Señor, nos instruye hermanos, gloria al Señor, si escudriñamos la palabra, el Señor nos va a decir, cómo tenemos que vivir, y no vamos a necesitar, hermanos, gloria a Dios, que nos estén diciendo, haz, 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 porque, porque, el Espíritu Santo, te va a estar redargullendo, cuando tú quieres hacer algo, el Espíritu Santo, va a poner el temor, en tu corazón, y no te va a dejar, hacer las cosas, hermanos, gloria al Señor, porque, ahí está el Espíritu Santo, redargulléndote, escúchalo, entiéndelo hermanos, gloria al Señor, el Espíritu Santo, te quiere llevar, te quiere llevar, a toda verdad, a toda justicia, eso es lo que nos dice, la palabra de Dios, que nos va a guiar, a toda verdad, y a toda justicia, hermanos, gloria al Señor, gloria al Señor, San Marcos, 6, nuevamente, Marcos 6, 9 al 15, ya casi terminamos, hermanos, gloria al Señor, dice, Mateo 6, 9, dice, vosotros pues, orad de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy, el pan nuestro, de cada día, y perdona, nuestras deudas, como también, nosotros hemos perdonado, a nuestros deudores, y no nos metas, en tentación, maldíganos del mar, porque tu eres el reino, y el poder, y la gloria, para siempre, jamás, amén, porque si perdonáis, a los hombres, sus agresiones, también, vuestro Padre, celestial, los perdonará, a vosotros, así, pero si no perdonáis, a los hombres, tampoco, vuestro Padre, perdonará, vuestras agresiones, esto es para pensarlo, cada quien, hermano, gloria al Señor, queremos que Dios, nos perdone, tenemos que perdonar, también, hay que nos ofenden, hay que nos humille, hermano, gloria al Señor, pero necesitamos, hermano, gloria al Señor, tener nuestros pies, sobre la roca, necesitamos tener, nuestra cabeza, recargada, en el pecho del Señor, hermano, gloria al Señor, para que no seamos, embarazados, psicológicamente, con pensamientos, hermano, gloria a Dios, que nos arrastran, gloria al Señor, como las tempestades, que vienen, aleluya, y azotan contra su casa, gloria al Señor, y que son arrastradas, son arrojadas, hermano, gloria a Dios, porque, porque, no estamos bien cimentados, sobre la roca, que es Cristo Jesús, y mucho menos, tenemos nuestra cabeza, recargada, en el pecho del Maestro, como aquel discípulo amado, nosotros necesitamos, estar de esa manera, hermano, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, en Efesios 4, Efesios 4, 29, nos dice, no salga, de vuestra boca, ninguna palabra mala, sino sólo lo que ha, lo que sea buena, para edificación, según la necesidad, del momento, para, para que, imparta gracia, a los que escuchan, y no entristezcáis, el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados, para el día de la redención, sea quitada, de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritos, malediciencia, así como toda malicia, ser bien amables, unos con otros, misericordiosos, perdonados, unos a otros, así como también Dios, os perdonó, en Cristo Jesús, consejos, que nos da la palabra de Dios, consejos, que nos da nuestro Padre Celestial, hermano, gloria a Dios, para que podamos vivir, una vida en santidad, hermano, gloria al Señor, en santidad espiritual, y tenemos que empezar, por dentro, amarnos, amarnos, eh, pensar las cosas, gloria a Dios, antes de actuar, pensar las cosas, hermano, gloria a Dios, antes de hacer las dos veces, tenemos que tener un buen pensamiento, también, hermano, gloria al Señor, también hay otro punto, que va junto con la santidad espiritual, que son los pensamientos, gloria a Dios, los pensamientos, tienen que ir juntos, hermano, gloria a Dios, Proverbios 23, del 1 en adelante, dice, cuando te sientas, fíjese, esto es bien importante, hermano, cuando te sientes, a comer, con un gobernante, considera bien, lo que está, delante de ti, verso 2, dice, y pon cuchillo, a tu garganta, si eres hombre, de mucho apetito, no deshieres, sus manjares, porque es, alimento engañoso, no te fatigues, en adquirir riquezas, deja de pensar, en ella, cuando pones tus ojos, en ella, ya no está, porque la riqueza, ciertamente, se hacen alas, como águila, que vuelan, hacia los cielos, verso 6, no comas el pan, del egoísta, ni deseas, sus manjares, pues, como piensa, dentro de sí, así, es, él te dice, come, y bebe, pero su corazón, no está contigo, muchas veces, hermano, gloria a Dios, llega la visita, a la casa, y le decimos, pásele, pásele, esta está a su casa, esta es a su casa, pásele, venga cuando quiera, pásele, pero, ¿qué pasaría, si aquella visita, llega y se acuesta, en la cama, mirante, que confianzudo, ya viene, se acostó a mi cama, eh, mira que confianzudo, este ya está viendo, mi helera, se está comiendo, lo que le tengo, para mi viejo, se está comiendo, la leche de mi niño, ¿alguna vez, hay un pensamiento, eh, invitamos, hermano, le ofrecemos la casa, al hermano, al vecino, o a quien viene de visita, gloria al Señor, hásele, esta es su casa, gloria al Señor, pero, cuando hay necesidad, hermano, gloria al Señor, no, Dios te bendiga, Dios te supo, Padre Cristo, hermano, no esté triste, hermano, gloria al Señor, no quiere, hermano, que usted sepa, gloria al Señor, que tenemos que empezar, de adentro, para afuera, que la santidad, no se empieza, de afuera, para adentro, sino de adentro, para afuera, hermano, gloria a Dios, y esto es, hermano, gloria a Dios, si usted permite, al Señor, hermano, gloria a Dios, que sea el que empiece, a moldear, su vida, el Señor lo va a hacer, hermano, gloria a Dios, si el Señor lo sube, a la rueda, del alfarero, espere, hermano, gloria a Dios, a que el Señor, haga una vasija, de honra en usted, hermano, gloria al Señor, el Señor nos sube, allí a la rueda, y el Señor, nos está quitando, las asperezas, nos está quitando, las cosas, que no le agradan, al Señor, y no Señor, le creemos, no Señor, esta no, no Señor, esta no, y no le bajamos, Señor, es muy duro, Señor, es muy duro, todo eso, que quieres quitar, todo conviene, hermano, todo me es lícito, hermano, todo conviene, dice la palabra del Señor, déjate que el Señor, quite las cosas, que quieres quitar, y vas a ver la diferencia, hermano, gloria al Señor, que sucede cuando, bueno, cuando llevaba yo antes, mis cadenas de oro, gloria a Dios, cuando andaban ya todas negras, gloria al Señor, y iba y las llevaba, allá, a que las limpiaba, mire que salían brillosas, bonitas, gloria a Dios, y más, hasta nos quitábamos, el botón de acá, y nos desabuchábamos, y enseñábamos los tres pelos, y el oro ahí, yo digo a mí, no sé si ustedes usaban oro, hermano, por el Señor, pero, el Señor, nos está pudiendo, el Señor quiere hacer una vasija, ¿por qué? porque quiere decirle al diablo, ¿qué te parece mi hijo? ¡Oh! ¿Qué te parece mi siervo? ¿Qué te parece mi sierva? ¿Qué te parece mi tabita? ¿Qué te parece mi dorca? Todo eso quiere decir sierva, hermano, gloria a Dios, ¿qué te parece mi siervo? ¿Qué te parece mi siervo? Mi siervo era así, 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 pero ahora, es una luz, que ha sido puesta sobre el almuerzo, es una luz, que está reflejando, al Señor, es una luz, que me está reflejando a mí, gloria al Señor, entonces, eso es lo que Dios quiere hacer, en nuestras vidas, hermano, ya con esto terminamos, pónganse de pie en el nombre de Jesús, gloria a Dios, falta un mensaje, no me corto, todavía dice, dice Filipenses 4, 6, por nada, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad, en esto pensad, gloria al Señor, le invito hermano, gloria al Señor, a que levante sus manos, gloria a Dios, le invito hermano, gloria al Señor, a que pase al santuario, gloria al Señor, si tiene que ponerse a cuentas, con Dios, gloria al Señor, ya no necesita el sacerdote, que haga expresión por usted, ahora usted puede venir, gloria al Señor, y hablar directamente, con el Señor Jesucristo, y decirle Señor, de oídas, te había oído, hablaba lo que no entendía, pero ahora Señor, yo quiero Señor, una santidad, que empiece de adentro, para afuera, quiero reflejar el amor, que tú tuviste por mí Señor, yo quiero que se refleje en mí, yo quiero Señor, amado, aleluya, tener una actitud, padre mío, una actitud de un hombre, porque tú no me has dado, un espíritu de cobardía, sino de temblanza, y de dominio propio, en el nombre de Jesús, yo te invito, mi hermano, gloria a Dios, mientras el hermano, Iván, nos en todo una alabanza, un canto, hermano, gloria a Dios, yo le pido hermano, que sea usted hermano, y que empiece a hablar con Dios, el día de mañana, hermano, gloria a Dios, vamos a tener, el lavamiento de pies, el día de mañana, vamos a tener, la santa cena, hermano, gloria a Dios, y necesitamos hermano, perdonarnos unos a los otros, muchas veces hermano, tuvimos problemas, mentalmente hermano, creímos hermano, que las cosas son así, y en realidad hermano, muchas veces, estamos manipulados, estamos siendo manipulados, a creer algo, gloria a Dios, que en realidad no existe, dice la palabra de Dios, que el diablo vino a robar, matar y destruir, el diablo te ha robado, aleluya, la intención, lo que ha puesto el Señor, en tu corazón, para lo que te ha llamado, el Señor, pero el diablo, te ha robado, te ha estorbado, te ha dejado, aleluya, porque el día de mañana, que tú te amanezcas, entonces, almas van a ser alcanzadas, entonces, el diablo, va a pegar de gritos, aleluya, porque ya no va a poder, estorbarte, porque tú vas a estar, parado, sobre la roca, que es Cristo Jesús, habla con el Señor, pueblo, habla con el Señor, todo esto es individual, aleluya, ni el hermano murió por ti, aleluya, pero el Señor Jesucristo, si lo hizo, así es que, habla con el pueblo, habla con el Señor, habla con el Señor, habla con el Señor, habla con el Señor, y el Señor, progreso, habla con el Señor, Gracias.